bueno ya estamos aquí ya almorzando van a este refrigerio por los integrantes que faltan vamos a gustar para un fresco no un fresco y un pan no iba a ser era solo el almuerzo de william osuna sobre el almuerzo pero como faltan integrantes no falta para entrar no había para refrigerio pero como faltan integrantes entonces nosotros va a gustar para refrigerio y un pan ya ahorita lo mandó a traer y ahorita todavía vamos a ir empezando yo digo que hay por catarina ahí vamos a almorzar no pero que si los agarra la tarde guay voy a traer el pollo no yo no lo voy a dejar aguantar hambre no pero aquí en el en vivo yo lo castigue por aquella razón romántica como la brasa con la mariposa vas a dormir william ya que llegó usted pues que llegó usted pues aquí andamos todavía los paquetes vamos con todo y ahí vamos con dos cámaras no tiene para ponerle ya le voy a poner así le estaba contando a un güey yo no todo el sistema tiene el carrito yo le digo que vamos a comer no lo dejaron si no el dijo este voy a mandar a le voy a mandar para este para comprar dijo pollito camperito dijo para que campero nada campero campero tortilla dice y fresco tortilla y fresco pero como como unos integrantes como unos integrantes faltaron va y otros le salieron entonces ajustó para comprarle fresco refrigerio y lo merece y un pan que ya la cara lo trae y nunca viene yo prefiero que llueve y no que este gran sol ay si nos mojamos bien mojados ay los empapamos decirle y los amamos y nos empapamos bueno y también andamos las cachuchitas también de nuestro amigo raúl martínez no porque él sabe que yo se le iba a cuidar verdadero ya me hace que si no le dijo aún le dijo la silvia y yo la iba a esconder para que este ver que hiciera para que sepa cuidar las cosas para mí y para mí y para mí fue aún el que le dijo si aún le dijo quien te dijo Jonathan no así 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 hablando la neta hablando la neta quien te dijo decir la verdad mejor yo ya sé ya decir la verdad mejor vos por tu boca al que lo seamos por la puerta por la persona si el vino que traigo le doy panes es pancito vayan uno cada uno agarren a cual le echaron chile a todos les echaron chile porque todos le echaron chile estos panes matan niños matan así le dicen acá porque no tienen nada de nutritivo son panes son panes normal son panes normales son los mejores que vienen aquí en mi colonia entonces no diga así de primero lo que dijo son matan niños les llaman no los matan niños es que llevan un bolado rosadito esto no tiene rosado así le llaman pero son buenos así les dicen es que el nombre tradicional aquí en el Salvador así son buenos verdaderas como vamos ah guay esto te falta como matan niños así que yo son especiales no es que no son los mismos los que pieron en la bolsa ojalá no es que los maten pero sino que según porque no son muy nutritivos aquí en el Salvador ahora sí se come mejor no se desperdicia nada vos te lo comes así muchas gracias 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 este es el fresco que hace mi mami esta es el fresco que es de la mamá de la cara y los panes y los panes los hace el vecino Charlie el tortero ahí y los hace estos panes Están pasando listas, dicen, ¿y cuándo le vas a coger a aquel? A mí me toca el viernes, el jueves a mediodía. El vendedor de plata, ¿me vas a sacar? ¿Qué onda a fregar unas alas? A mí pues no hablamos mucho, es porque estamos comiendo. No sé. No, mentira, no le van a andar llamando a los niños. ¿A quién le llaman? A los tres de la mañana. Así que haciendo pues a William Osuna. Gracias. Gracias a mí y a William Osuna. Ya yo montaba en jambos. Ok, muchachos. ¡Qué da con! Ya le cambiaron el nombre a Osuna. Ya puedo consumirte en eso. ¿Le voy a ayudar con el otro páncaro? Sí, yo como. Esto no tiene chido. Ajar dos colas ahí. ¿Undo es que le vas a echar a la chelosa? No, ve, se deme. ¿Este cuarto de quién es? ¿Fue tuyo o de quién? De tu papi. Ah, pues tomo. Un poco de una de la camisa. Tengo la camisa negra. ¿Habas hecho de abuela? No. Están bien buenos. Están buenos estos panes. Están bien, ¿no? Está bien, tío. Es lo malo también. Los tampones porque es ligero. A ver. Yo, pero no les compro eso. Y todos los días casi. Es que así es el pan. No, lo que pasa es que lo calienta. El pan es fresco. Pero me gusta que el pan es del día y que le venden. Pues sí, porque el de mañana no le pueden vender hoy. No. No, no, no. Pues sí, de unos millones. Ni el de pasado le pueden vender hoy. No, no, no. De una semana anterior. Pero hay quienes que sí. Pero de anterior. ¿Cómo que? De anterior. De anterior. ¿De anterior? ¿Cómo que? ¿Alguna tarada? ¿Cómo que tal? De anterior, pero el de pasado mañana no. De cierto. ¿Cuál es el de pasado anterior? Eres más pan, pues. ¿No? ¿No? ¿Ven a comprar? El ciego, eso no pica. Ay, me pico. Pica. Calmate, muñeca. Te vas a mear. Ay. Ya vamos a pasar aquí por la casa. Y entonces ya vamos a ir a ver si tienen bien barrida la casa. ¿Con la de Hugo? No. ¿Cuál es la casa? De Jonathan. Vamos a ver si nos le han muerto todos los pollos que le dios encargar. No se murieron los pollos de esta noche. Ya. Vieron mal tiempo y hay gente buena. Vino a mi amigo. La Mari me los entró. No sé que yo mirá. ¿Es que no estabas en la cádabas? No. No estaba en la calle. Y estuvo la tormenta. ¿Verdadero? Tu puta fuimos a cenar. Allá estábamos y pasaba el gran agua y iba a chistar y de repente. Lo bonito es que yo haciendo burla por otro lado. Y después me recuerdo que tenía los pollos. Se me abraron los pollos. Mira, para que no te cueste. Antes de salirte, deja abierto. Porque ellos estén y no se mueven. Ellos están enterados. ¿De quién es este pedazo? ¿De qué? De la alcaldía. De la alcaldía. De la alcaldía. De la alcaldía. Según aquí va a tu proyecto. A ver, este año. Que van a hacer un parque. Todo esto. De zona de huerta. ¿Aquí va a hacer un zoológico? No, pero hay que decirle a cuartos aquí que lo va a alquilar. Ajá. ¿Eh? ¿Para qué va a alquilar cuartos? Yo, dijo él. No, Yona. Para vender, hijo. Para vender los cales. Aquí venden tortillas, panes frescos. Solo aquí venden plátanos, cocos. Venden ahí cosas. Candillas, collo. Esto es de las tortillas que venden también. Me duele el cosco. Me duele el cosco. Me duele el cosco. Ahí iban a hacer el calazón de la cabeza. Un parque, ¿qué van a hacer aquí? No, 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 no. Aquí van a hacer un parque. Pero, pucha. ¿Cuánto me pitan el estado de este? Bueno, supuestamente porque cada vez que entra un nuevo alcalde dicen que van a hacer y después no van a calvar. No, el alcalde ha estado siempre casi el mismo. Cuando es un diferente diputado. ¿Qué pasa que no te da mentira? Los diputados son los que vienen acá a dar, por eso les decimos que devuelvan los probados. Por favor, necesitamos un parque para hacer una diversión para las niñas. ¿Para qué? No, sin vergüenza. ¿Para las niñas dijiste, pan? Yo, papi. ¿Cómo yo? ¿Me estás vigiando, pan? ¿Qué ensalada? Hay cainita. No, sí, ¿cómo es? Hay cainita. Hay cainita. Bueno, pues ya los vamos a ir despidiendo ya de todos los amigos de suscriptores. Ya empezamos la segunda ronda. Ni la primera hemos terminado. A seguir entregando. A seguir entregando. Seguir. Apenas nos han entregado los cuatro a la Marte de la Universidad. Si son diez. Bueno, pues ya ahorita, pero ahorita los vamos a encargar y los vamos a ver en un próximo. ¡Suscríbete!